Una serie de actividades se realizarán durante octubre en la ciudad de Osorno, como también en la región de Los Lagos, con motivo de celebrarse el mes del adulto mayor. Es por ello que un grupo de adultos mayores pertenecientes a las comunas de Osorno, Río Negro, Puyégui y San Juan de la Costa, participaron en una actividad realizada en Portomón. Así lo señaló Ramón Alarcón, coordinador territorial de la gobernación de Osorno, quien informó que se realizarán diversas actividades dentro de este mes, destacando el rol y la importancia de los adultos mayores en todo el país. El adulto mayor, ¿qué te puedo decir? O sea, tiene una importancia, no solamente te mete, tiene una importancia todo el año. Son personas que han dedicado toda su vida a trabajar, al bienestar de su familia, al bienestar de ellos. Y es algo donde vamos a llegar todos. Son muy importantes para el gobierno, son muy importantes para la provincia, para la región. Son personas que han dado todo y que están aprovechando de disfrutar sus años con este tipo de actividades. Por su parte, Jimena Núñez, parte del Comité Técnico Asesor de la Gobernación de Osorno, destacó la gran presencia de adultos mayores que viajaron hacia la actividad que se realizó en Portomón, organizada por Senama, destacando lo que viene, además, en materia de celebración, que se realiza durante este mes. Bueno, y a todas las candidatas, reina de todas las diócesis, de los clubes de Osorno y de la provincia, que lo pasen muy bien y muchos cariños, porque yo creo que el mes del adulto mayor no es un mes, sino son todos los días. Y así como nuestra población envejece, nuestros adultos mayores rejuvenecen, y el gobierno también de Sebastián Piñera, del presidente, tiene muchos programas y le ha dado mucho énfasis también a lo que es el trabajo con el adulto mayor. Además, indicó que realizarán las coordinaciones necesarias para llevar adelante de buena manera las diversas actividades programadas por distintas organizaciones para los adultos mayores de la provincia. Desde la Gobernación, nosotros estamos programando también una actividad grande de capacitación para lo que es la prevención de todo lo que es la violencia contra el adulto mayor, así que también queremos matizarlo con un show, estamos viendo, pero también no queremos que se choque, porque de la asociación o de la Unión Comunal de Adultos Mayores tiene muchas actividades, el Senama también, entonces queremos también ver una fecha que nos pueda acomodar a todos. Y también al señor Isotol Senba, que es el presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores, muchas felicidades y a todos sus socios. Por lo que se espera, se realizan diversas actividades en los hornos, como también en la provincia y la región de Los Lagos, con motivo de celebrarse durante este mes, el mes del adulto mayor.